Pues aquí tenemos el bebé, este es un micrófono AKG C414, es un micrófono muy fino y muy versátil que de hecho pues es una joya en casi cualquier estudio porque por su versatilidad se los recomiendo si van a ver su estudio o van empezando pues inviértale algo así porque esto les va a servir para todo Bueno amigos continuamos aquí con nuestro queridísimo amigo Adrián Tranquilino y ahora nos va a contar acerca de, tiene un proyecto que se llama Avante Productions A los músicos había sido un poco difícil grabar tu proyecto, tu música grabar una maqueta, un single o tu disco, no, dependíamos de disqueras muy grandes caras y demás, entonces la mayoría de nosotros nos concentramos en buscar alternativas tuvimos la fortuna de tener computadora desde muy jóvenes entonces pues ahí en la misma computadora donde nos metíamos siempre a moverla todo empezábamos con un micrófonito, con la tarjeta de audio de la misma computadora y ya vamos exacto, al final del día era como prueba y error, a ver cómo suena esto, no, no me gusta lo vuelvo a grabar y lo vuelvo a mover igual y ahí vas aprendiendo poco a poco ¿Y es muy caro montar este, un SEAT así como de grabación como este? Eh, relativamente económico, no, digo también depende mucho también de la capacidad pero sí depende mucho también de la capacidad de la persona que es que lo quiera empezar a hacer no, actualmente abres una página de ventas por internet y ya te venden un paquete donde te venden una mezcladora, una interfaz y un micrófono, no, entonces partiendo de ahí yo creo que teniendo lo esencial no necesitas tener tal vez el equipo de millones de pesos no, solamente, eh, pues sí, obviamente un poquito de lectura, un poquito de aprendizaje Saberle lo que estás aquí haciendo Exactamente Bueno, hablando de eso, ¿qué es lo que hacemos en Avanto? O sea, ¿rentas el espacio o qué hacemos aquí en Avanto? Bueno, aquí en Avanto Producciones digamos que hacemos un look out, ¿no? Eh, puede ser un paquete por horas, puede ser por hora Tenemos dos salas de ensayo, una que es de 6x4 y una nueva que es de 4x4 Lo primordial es tener el equipo siempre, siempre en forma ¿Puedes mostrarnos algo de tu...? Claro que sí ¿De lo que hacemos aquí? Ah, bueno, claro, bueno, tenemos ahorita, por ejemplo, montado rápidamente Esta es una, una superbanda de ska, eh, que estuvimos produciendo, eh, pues precisamente durante la pandemia Que fue una, fue una etapa un poquito, un poquito problemática, eh, para todos los músicos, ¿no? Una etapa muy difícil, digo, para el mundo en general, ¿no? y todas las profesiones, pero pues, eh, la industria del entretenimiento estuvo 100% cerrada, ¿no? Sí, estuvo, estuvo parado todo Exacto, entonces, bueno, tuvimos, eh, la oportunidad de estar trabajando con Junkie Nash & Gangsters Y, este, algunos músicos de sesión, eh, que vinieron a trabajar Para, para la realización de este proyecto Y apenas, en estos días, ya se está dando el impulso a, a lo que, a lo que es Junkie Nash & Gangsters Búscalo ahí en Spotify, en redes sociales en general Les va a gustar, es un proyecto de ska Y, pues bueno, eh, hay ska, hay rock pesado, hay, este, hay reggae, hay... De todo, de hecho, tenemos ahí unos live sessions Por lo que nos cuentas, se oye así como que bastante bien, ¿no? Bastante completo, bastante... que juegan con los ritmos musicales Correcto Ok Por ejemplo, aquí, eh, nosotros hicimos una, una simplificación Ajá Nosotros hicimos una simplificación porque cuando grabamos esto Aún no teníamos un programa que nos, nos brindara toda la, digamos, todo el espacio, ¿no? Abrí esto, esta propuesta para enseñarles, por ejemplo, aquí vamos a escuchar solamente el bombo de una batería Única y exclusivamente el bombo Y podemos ir abriendo la batería un poquito más, una tarola Ahí están sus hi-hats Un ambiental, otro ambiental Ambiental derecho, ambiental izquierdo Un latido de ride, un tom Y así es como tenemos los, en esta ocasión nueve canales de batería porque utilizamos menos tambores Todo lo que tienes del lado de allá, no sé si se alcanza de ver ahí en la cámara El, la batería de lo que tienes allá, ¿lo escuchas aquí? Exactamente Ah, ok Y lo, y lo capturamos por separado, todo está capturado por separado Eh, digamos, ahora vamos a meter, eh, aquí tenemos otros cinco canales de percusión Y esto es la base, es la base de tu canción Ya que tienes capturado esto, ya puedes empezar a decir, ah bueno, voy a meter un bajo Voy a presumir porque este bajo lo grabé yo A hablarlo del bajista Ahí por ejemplo Oh, se oye en el bajo, eh Ahí nada más estamos escuchando puro bajo con percusiones Sí, se oye como muy, muy ligerita ahí la percusión Igual lo mismo, regresamos y vamos a escuchar la parte de metales Y vamos, y todo es, todo es para llegar, llegamos a la mezcla, mezclar cada uno de los, cada uno de los tracks Para que lleguen a, a una perfecta combinación de frecuencias, etcétera Para que a la hora de que los tengas en tu oído no escuches más un instrumento que otro Siempre es Ir en tus ojos es un pacto con Dios Entrar en tu cuerpo pronto en el lado Estar en tu ser tesoro guardado Y eso es básicamente, ahí les voy, ahí les aventé una probadita de lo que, de lo que va a ser la canción Vivir en tus ojos de Joaquín Ashan Gangsters ¿De este lado qué hacemos? Aquí va a entrar cada uno de los instrumentos que, que ya tenemos, eh, guardados Aquí tenemos, en esta ocasión, 24 canales Sí, sí, sí Donde vamos a empezar con un subkick, un bombo, una tarola Un micrófono bajo de, bueno, de bajo tarola, que es la contra del parche de abajo Los hi-hats, que son los platillos de contratiempo Nuestros dos micrófonos ambientales Left, right O un platillo de right Igual direccional, aquí lo trabajamos direccional Como unas personas, bueno, algunos Algunos lo trabajan así, otros lo trabajan ambiental Y nuestros, nuestros cuatro, nuestros cuatro tomes Y por ejemplo, para cuando hacemos una, una live session O un live streaming Pues, entonces, aquí en todos estos, ya metemos la, en el que sí Ya tenemos el bajo Ya tenemos una guitarra, una segunda guitarra, una voz Este, y cuatro canales para, para elegir qué Eh, no sé, a lo mejor algún otro, algún otro instrumento Que no tengamos contabilizado ya aquí, que es la base Pues, ya tenemos cuatro canales para, para trabajarlo También una mezcladora alterna del lado del, del lado del, del room Para, por si necesitamos todavía más canales Ah, pues, meter más micrófonos Y trabajo sin problema Pero todo esto es a tiempo real Por ejemplo, una live session, una live stream La live session, a diferencia del live streaming La live session se le puede hacer una labor de producción Eh, postproducción Ya que, está grabado, está tocado en tiempo real Pero, grabado en multitrack Que es, todas estas pistas Pueden tocar en el momento Eh, se graba el video Y se edita todo eso Esa es la postproducción Yo en un live streaming, no Porque, al final del día Eh, estamos en una transmisión en vivo Eh, donde, donde lo que ya está sonando Ya se ecualizó Y ya se, ya se quedó así Ya no hay de que, ah, oye, me salió un gallito Nada Ah, sí, cómo salió ya Eso es básicamente, pues, lo que, lo que trabajamos aquí en Navante Producciones O sea, te traen ellos ya su material, bueno, pregrabado Y tú lo montas, o, o, aquí lo graban, a... Aquí una, aquí en Artista, tú llegas con tu canción No importa cómo lo hayas hecho Aquí la, 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 la importante, lo importante es darle, eh, esa calidad, esa calidez Y hacer de esto pequeño que traes algo más grande Me explico Sí, tú puedes llegar y decirme Oye, pero es que no sé, no sé tocar ningún instrumento Pero mi canción va así, me la puedes cantar Y de ahí vamos desarrollando Obviamente aquí tenemos directores, este, director musical Tenemos coproductores, tenemos arreglistas Que, entonces, ya te van dando ideas de, bueno, vamos a meterle esto, vamos a hacerle esto Y se va grabando poco a poco, poco a poco, llegas La primer parte de esto es algo que le llamamos maqueta Literal, una maqueta, como cuando vas a construir un edificio Haces una maqueta de ese edificio Lo mismo es aquí Haces una maqueta de tu canción Y dices, oye, me gusta esto, hay que quitarle esto, etc. O sea, básicamente, o sea, por lo que entonces entiendo Si tocas o no tocas, puedes venir Si tú tienes una idea de alguna canción Que tengas tú en mente, ¿no? Ya sé que tú quieres hacerle un cover a alguien Pero con diferentes arreglos Te vienen y te dicen, yo quiero que me hagas esta canción Por ejemplo, ahora que se juega mucho con los ritmos musicales Una canción popera, quiero que me la traslades a algo metalero Vienen y te dicen, nada más quiero algo así Tú más o menos le vas mostrando Sí, le vas dando unas ideas Bueno, puede sonar así, 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 así Entonces, repito, llegas a esa maqueta y se la enseñas a la persona Claro Bueno, ya, ah, pues sí, sí me gusta Que la apruebe, ¿no? Exacto, entonces ya de ahí ya parte ya la producción es más fuerte Y es caro para la persona que, por ejemplo, si alguien te trae ya algo para que tú lo mezcles Me imagino que no es lo mismo a que tú le hagas toda la canción a alguien ¿O es...? La mezcla final ya es un trabajo que tú ya hiciste Ya tú ya tienes una preproducción ya hecha Y en este caso, no, en este caso, lo ideal siempre es trabajar, por ejemplo, con músicos de sesión Se llaman, son músicos, un baterista que viene y se concentra en ese tema Y llega y en dos o tres horas ya tiene tu tema sin errores ¿Qué tal? El artista ya tiene un presupuesto marcado para su obra Tal vez, ya pregunto en 50 estudios cuánto le va a salir, cuánto esto, cuánto con productores Porque no es lo mismo contratar un estudio de grabación que contratar un productor Entonces tú contratas un productor que te va a llevar tal vez a un estudio de grabación Es muy difícil, pero puedes llegar a un estudio de grabación que esté completamente equipado Con lo mejor, pero si no tienes un productor que lo sepa utilizar Lo sepa armar Exacto, entonces, pues no, vas a tener un operador a alguien que le puche al rec y ya ¡Suscríbete al canal! ¿Cambiarías de profesión? Yo creo que no es cambiar de profesión Yo creo que es alternar La música al final de cuentas Claro, claro, claro O sea, alternar cuando, por ejemplo, tu papá Que tiene lo del periodismo Pero, o sea, tú cambiarías De completamente tu profesión O sea, dijeras, dejo la música Si me ofrecen tal puesto De gobernación Es muy difícil Cuando estás en este medio Y más, por ejemplo, cuando estás hablando De producir música Tú desayunas, comes y cenas música Todo el tiempo la tienes Entonces, no importa el género musical Me importa Me importa el momento La música siempre está Entonces, por ejemplo Yo dejar de hacer lo que hago Por agarrar un trabajo de oficina En otro lado Sería muy difícil O sea, pues Entonces sería como un no Que mucho Que mucho Queremos salir como escenario Y sentirte la estrella Y pues sí, ¿no? La verdad Si alguien que no lo tiene Piensa en cambiar Todo lo que tiene por hacer esto Pues es muy difícil Que yo cambie esto que ya tengo por hacer otra cosa en realidad es muy complicado eso, casi imposible y bueno pues muchas gracias por estar aquí con nosotros mi queridísimo Adrián Tranquilino y por mostrarnos aquí mostrarnos todo lo que haces está maravilloso gracias a ustedes por venir, a todos ustedes también que están viendo esta transmisión por favor a los que no están suscritos, suscríbanse y también por ejemplo puedes comentar tus redes sociales nosotros, yo personalmente me encuentro como Adrián Tranquilino en cualquier red social Adrián Tranquilino, no vemos muchos así es que nada más el que se parezca a mí a mí le dan seguir el de OnlyFans no por favor alguien lo hizo alguien hizo su OnlyFans leí por tampoco Instagram, Facebook TikTok bueno ya no he subido nada pero ahí tiene yo un poema en TikTok me parece ¡Ah! ¡Avante Producciones! Avante Producciones busquen en YouTube Avante Producciones y no se vean tranquilino para que vean todo el material todo el contenido que creamos también en Avante Producciones ya sean las live session los live streaming y algunos videos de unos muy interesantes que les llamamos Trunk Session que son artistas que vienen aquí y están conviviendo y de repente decimos como ahorita la vamos a poner ahí a grabar que graban una canción y entonces hacemos una Drunk Session y se lo van a pasar bonito está interesante los videos síganlo Adrián Tranquilino y Avante Productions a lo que ingrata nos estamos viendo somos los chavos rujos del rock yeah bye bye bye